Bien, pasamos al segundo problema, que le dan lados externos de un polígono, más las distancias de sus diagonales. Esos son los datos y piden calcular los ángulos internos. Y os faltó decirlo que este es el dibujo que ya había tenido yo, pero en realidad para hacer un nuevo dibujo solo se ha incluido acá, ¿no? Tiene que crearse una cuenta y todo lo demás, eso ya es externo a mí, en el caso que decidan practicarlo, ¿no? Se crea una cuenta en esa página web, autocax360.com, clic en Neo y ya se crea un dibujo negro. O lo abren Dacán en caso de que ya lo tienen. A ver si me abre. Ya está. Lo bueno que al ser versión web también permite compartirlo, yo comparto un enlace y ya lo tendrían todos. Lo que es el dibujo. Bien. Ya está. Se arrastra presionando el botón central del mouse, de la rodita, presionando ese botón central del mouse. Una vez presionado, solo mueve el mouse y ya está guardando. Eso es lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Por defecto viene en este tipo de presentación, que es el estándar. Que es tal cual lo vas a ver impreso, ¿no? Pero no sé yo, o sea, si son cuestiones de gusto, en realidad pocos usan el fondo blanco, la mayoría usan el fondo negro. Entonces voy a poner justamente el originalmente llamado clásico. Pero lo pueden poner a su gusto, a escala grise, siempre. Y así más preángulo el segundo, ¿no? Acá tengo el polígono, texto 1, solo para indicar el punto. Después tengo la distancia conocida, sí, de 1 a 2, ¿cuánto es? 50,60, ¿no? 50.6. Listo. O bien, te creo el nuevo texto, lo borro. O bien, le hago clic en 1, CO, copiar. Enter. Clic inicial. Clic final. Enter. Y después le edito. Varias maneras de hacer lo mismo tienes. El punto 2. Después tengo el punto 4. Referenciado a dos puntos. De 1 a 4, 39 metros. De 2 a 4, 68,30. Entonces, si tengo dos puntos, lo hago con la herramienta círculo, ¿no? El escape. Círculo. Que esté activado la referencia de objetos. El punto final, más que todo. Y ese activo punto final no le va a aparecer nada. Lo vuelvo a activar. Y ya está. De 1 a 4, 39 metros. Enter. De 2 a 4, 68,30. Enter. Esa intersección ahí es donde está el punto 4, ¿no? Clic 1, 4. Ah, línea. De acá hasta esa intersección. Estamos seguro que aparece la X. Sí. Y ya está el 2. Ah, listo. Enter. Borramos los círculos. AutoCAD te permite dos tipos de selección. Uno que es como el acá. De derecha a izquierda. Y otro que es de izquierda a derecha. Como ven, en colores distintos. ¿Cómo funciona esto? Así rápido. El izquierda a derecha, el azul. Te va a seleccionar solo los objetos que están dentro de la selección. O sea, dentro del azul. En este caso me ha seleccionado el azul, ¿no? Fue el único objeto que... El texto. El único objeto que está dentro. Si lo hago al revés. Derecha a izquierda. En la misma región. ¿Qué va a hacer? Me va a seleccionar todo esto. ¿Qué es lo que hace en realidad? Con la derecha a izquierda te selecciona... Todos los objetos que al menos están tocándolo. Está tocando el triángulo. Está tocando el texto. Está tocando el círculo. Vamos a poner otro círculo. Toca eso y ya lo selecciona todo. En cambio el otro. De izquierda a derecha. Tiene que estar el objeto totalmente dentro para recién seleccionarlo. En este caso solo está el 1 y el 4 dentro de esta selección. Entonces solo me va a seleccionar eso. Eso con la práctica ya se domina. En este caso selecciono de acá a acá. Atocados a dos círculos los seleccionó. Y con suprimir o de él lo borramos. Porque no lo necesitamos. Corroboramos lo que hemos hecho. Ahora cotado. Selecciono la línea. 50 con 60. Selecciono. 1 a 4. 39. Selecciono. De 2 a 4. 68 con 30. Listo. Y después tengo el punto 3. También tengo de 2 puntos. De 3 a 4 si lo tengo. De 2 a 3 también. Entonces hacemos eso. Circunferencia de 2 a 3. Escape. De 2 a 3. 35.10. C. De 4 a 3. ¿Qué es este? 56.4. ¿Lo hemos hecho bien? A ver. Una pequeña línea. 30, ¿no? 35. Tengo el ataque que está mal hecho. Círculo. Vamos a acercarme un poco con la ruedita. Clic. De 2 a 3. 35 con 10. Ya creo que sí está bien hecho. Línea. De acá. Ese derrombo es un cuadrante del círculo. No es lo que busco. Estoy buscando la intersección. Que no me quiere ayudar. De acá. Sí, este también cuando dice. Cuando dice acá no sale. No hay tanta cosa. Lo que es cuadrante lo borro. A ver que sale. Si no quiere copiar el programa ya se hace la fuerza. Línea. Línea. En vértice 2. A la intersección. Tiene que salir la X, ¿no? Y al punto 4. Listo. Enter. Texto 3. Llega afuera o Enter también. Entonces borramos los círculos. Hago esto. Recuerden. Es derecha e izquierda para que salga selección verde. Va a seleccionar todos los objetos que al menos toque. Esa región verde. Toca esos dos círculos. Luego lo selecciona. Presiona suprimir y lo borro. Ahora sí el acotado. Ah, no. Línea. O bien escriben L y le ponen Enter. De acá. A acá. Y con suerte concorda con la distancia que había dado antes, ¿no? 1 a 3. 61 a 50. Sabía que le iba a concordar. Pero vamos a continuar estos monedas. ¿Por qué? Porque se ha hecho un wincho, ¿no? Entonces puede ver errores. Tiene que ver errores. 35. 56. 24. Tanto. De 4 a 3. 56. 40. Tenía con razón. Vamos a hacerlo de nuevo. De acá a acá. 56. 4. De 4 a 3. 56. 40. De acá a acá. 35. 10, ¿no? Entonces no de nuevo a ver si era cosa del programa o mi. 25.10. Tanto. En intersección debería estar la... ... ... ... ... ... Vamos a dejarlo así, vamos a suponer que si hubieran sido las medidas correctas, que área tendríamos, va a ser diferente con los datos que tengamos, igual el concepto tenemos todos los diagonales, todos los lados externos que me piden, ángulos, ¿no? ¿Cómo lo he hecho acá? Bueno, el profesor acá lo he hecho con tangente, yo lo voy a hacer con coseno, es casi lo mismo, es allá el ángulo interno de cada lado, ¿por qué? porque tenemos dos triángulos, ¿no? Lo vamos a poner acá, ahora a su modo, ahora bien, este primer triángulo, y este otro, ¿no? Y se va a calcular el ángulo interno de cada uno de esos triángulos, y después se van a sumar. Ah, listo, entonces, uno, dos, cuatro, uno, dos, cuatro, el acá. ¿Qué me ha hecho? He dado la, la distancia de cada uno de los lados, la he sumado, tiene su perímetro y su semiperímetro. Y después la diferencia, con respecto, de cada uno de los lados del semiperímetro, con cada uno de su lado, ¿no? Hasta ahí no hay nada nuevo. Es para lo de enero uno. Y acá abajo le ha dicho la fórmula, 900, 975, ahí sale, ahí los otros, área, enter, 977, por ahí, acuérdense que la distancia está diferente. Y por Excel, solo esta vez de nuevo, para que se entienda. Semisuma menos lado 1, semisuma menos lado 2, este es temporal, para repasarlo. A ver, ya. Ingresamos cada uno, 39 es un lado de ese triángulo, ¿no? 50.6 es el otro, 68, 68.3 es el tercero. El Excel ya me lo predice, el formato verde que he puesto acá arriba. ¿Esto qué es? Es igual a la suma de estos tres sobre dos. Normalmente yo costumo ponerle los paréntesis primero para tenerme. La suma sobre dos. La suma, ¿cuál? es igual a la suma de los paréntesis primero, enter. Igual a esto menos el segundo, enter. E igual a la suma de los paréntesis primero. Igual a la suma de los paréntesis, igual a la suma de los paréntesis, clic, menos, en la ca. Enter. En la área es el formulón de la raíz cuadrada, ¿no? Igual a raíz, presiono la tecla Tag, la que está al costado de Q, la que tiene las dos flechitas, mirando a la derecha y otra a la izquierda. Presiono ese y le va a rellenar automáticamente el comando. La raíz cuadrada, ¿de qué? De la semisuma, multiplicado por esto, multiplicado por esto, multiplicado por esto. Enter, ¿qué sale? Lo mismo. Es, lo que se ha hecho a calculador a mano es hacer una elección. Lo que te da la ventaja de elección es que una vez que lo programas, si tienes otro problema con similares datos, tú nomás lo vuelves a tipear, 56, 24, 5. Otro lado, 68.3. Otro. 35.10 era, ¿no? Enter. Ya te, ya sacas la respuesta inmediatamente. Lo selecciono. Selecciono, clic en el cuadradito. Haciendo el clic lo arrastro hasta acá. Y hasta la otra área. Que es de 80 y pico, ¿no? Que trae acá. Y después sumo las dos. Donde pongo debajo, bien, selecciono todo también. Y acá está lo que es autosuma. También te saca la suma de esos dos, que es lo que estás haciendo ahorita. El promedio de esos dos números. Cuántos números hay entre toda la selección. El máximo de ese rango y el mínimo. Ahorita entre acá, como son 12, es fácil de verlo, ¿no? Pero en Next hay unas hojas que tiene 1000 datos, 500 datos, 600 datos, y te va a ayudar en ese tipo de comandos rápidos. El valor mínimo, el valor máximo, cuántos números hay, el valor promedio de todo ese rango y la suma de todo ese rango. Ese está acá al fondo, ¿no? Este de acá. Ya, eso es lo que es la cuestión de la... del Arias. Pero ahora falta la cuestión de los lagos. Como el dije, él lo ha hecho por tangentes. Pero en este caso va a ser por coseno. Va a ser casi lo mismo. Recordando qué es eso. Acumosorio, lo que es trabajo, nunca presenté Wikipedia por la simple razón que el profesor ya sabe qué es de Wikipedia. Antes de ustedes ha tenido otros alumnos y ya lo han presentado, ¿no? Así que, por favor, no hay Wikipedia. Acá nada más está haciendo así como... Como una... una biografía descentralizada. Estoy poniendo Wikipedia. Para mostrarle qué está hablando, ¿no? Este es el teorema de coseno. Tiene un triángulo conocido a sus tres lados. Y se queda ya el ángulo de uno de ser los dos. Un ángulo de ese triángulo. Tengo esos valores, ¿sí, no? Tengo este lado... Tengo los tres lados. Que serían estos de acá. Este lado, este lado, este lado. Y quiero saber este ángulo de acá. Debes por acá, también igualito, ¿no? Unas por tangentes... Mmm... ya. Es un poco diferente lo de hacer acá. Esto en realidad mejor lo rimo. Listo. Vamos a verificar un poquito para que se entienda. Suponer que tenemos un triángulo. Normalmente el Excel se trabaja en puras tablas. Hacerlo así por cuestiones didácticas voy a trabajarlo así. Y se tienen estos lados de acá. Voy a digitalizarlo. Otro lado tiene 39. 50.6. A ver, algo de imaginación. Y otro tiene 68. Que he hecho los tres lados de cada triángulo. Los tres lados de triángulo, lo he puesto acá. Acá hay que darle un poco de formato. Para que se entienda. Ya, eso lo saco como base. ¿Yo qué quiero? El ángulo... Supongamos ese ángulo de acá. Que se lo representaría acá, ¿no? Igual. La ley de cosenos. Acá vamos a hacer acá. ¿Qué me dice? Este yo lo voy a resolver. Lo voy a pasar... Este lado pasa acá subrestando. Lo pasa acá restando. Lo pasa dividiendo. Y después saco el arco tangente y todo eso. Lo vamos a hacer por partes. Entonces... El cuadrado del opuesto. Esto... Al 94. Sale eso. ALT más 94. Le sale ese simbolito de... Del exponente. Al 94.2 al cuadrado. Menos... El otro lado. Al 94.2 al cuadrado. Menos... El otro lado. Selecciono. Al 94 al cuadrado. Todo esto entre. Pero vamos a ponerlo entre paréntesis. Para que me entienda. Algo así está siendo lenguaje de programación, ¿no? Entre paréntesis y todo. Entre. Entre. También entre paréntesis. Menos dos veces. Esto de dos lados. B. Y C, puedo así decirlo. Solo los dos adyacentes al ángulo. Todo ese. Ese no es el ángulo, sino es el... El coseno del alfa. Entonces... No, que bien. Si el coseno de alfa vale eso. Necesitaría el... El arco coseno, ¿no? O coseno de la menos uno. Es en el Excel. Este comando. A coseno. El arco coseno. Pero lean bien que dice acá. En radianes. Si ahí le pongo enter. Y me va a salir que no... No encuentra que está en radianes. Creo que he ingresado un valor negativo. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Cincuenta. Y sesenta y ocho. El acoseno del... A cuadrado. Menos B cuadrado. Menos C. Sobre dos veces. El negativo de este. Entonces le pongo... Un grado. Para convertirlo a... A sextaquesimales. ¿Por qué no me salió? A ver. Acá ya lo había hecho antes lo mismo. A ver qué se ha hecho. Listo. Voy a... Olvidar un poco con los... Con los... Paréntesis. La apuesta sesenta y ocho. Me sale que es noventa y ocho punto cincuenta punto cincuenta grados. Este tipo de ángulo se llama sexadecimal. Acá voy a poner sexadecimal. O sea, no está con grado en minutos segundos. Sino que está con punto. Lo que sea. Pino en el área positiva del profe. Ese representa el largo A1, ¿no? Que según el profe también... Ni siquiera calculó. Tenía que hacer con él acá. El largo alfa. Alfa medio. Que es este. El de cuatro. Si no es normal. Lo hacemos hacia alto acá. Solo para comparar. Porque estoy seguro que este es el valor. En el caso del cuatro. Que el opuesto es el cincuenta punto seis, ¿no? El opuesto es cincuenta punto seis. Ya está todo programado. Solo cambio los datos. El adyacente es sesenta y ocho punto tres. Y el otro es cincuenta y nueve. Cuarenta y siete. Que es este valor por acá, ¿no? A ver, sale cincuenta y tres. Alfa medios. Veintitrés. Cincuenta. Sesenta y ocho. Y cincuenta. Y cincuenta. Y cincuenta. Y cincuenta. Y cincuenta. Y cincuenta. Veintitrés tantos, ah ya, tanta cosa vamos a convertirlo, aparte, vamos a hacerlo por acá, esto va a ser bien útil y en realidad pocos lo hacen, pero una vez que lo, no que pocos lo hacen, no que pocos se acuerdan como lo hacen, todo el mundo se lo copia. Entonces, vas a suponer que tengo un ángulo en sexta decimal y quedo en grados, minutos, segundos, es un poco difícil, y no se, vamos a ponerle, vamos a copiar este mismo acá, copiar, pegar en valores, se ha copiado los datos hasta el resultado, porque si me ponía copiar, control C copiar, control B pegar, lo que me pegaba era la fórmula, y yo no quiero fórmula, lo que quería era la respuesta, en ese caso, copiar, pegar valores, en alguna otra versión de Excel cambia, no es otro tipo de ícono, otro tipo de texto, es el mismo, el mismo título, pegar valores, y me copia el resultado. Y acá como lo convierto a grado, minuto, segundo, la demostración si lo dejo a ustedes, es solo referente a como se convierte. Igual, el grado es solo la parte entera, del punto decimal a la izquierda, te pongo igual, entero, de este número, ya me sacó 47. Minuto, ¿qué cosa es? Es la parte decimal multiplicado por 60. Entonces, ¿cómo hago la parte decimal? Esto menos esto, me sale la parte decimal, ¿no? Punto 11. Segura vez que se entiende, lo roreo entre paréntesis, y le cojo por 60. Esos son los minutos. La comprobación. Listo. Este es la parte un poco más difíciles. La parte punto 83, la parte decimal, esa pasará a 1, multiplicarla por 60 también. Entonces, ¿cómo sacamos el punto 83? Acá mismo, acá mismo la misma fórmula. Un poco más difíciles, ¿verdad? Esto. 6.83. Menos 6. ¿Cómo lo pongo menos 6? Menos, entero, de este mismo número. A ver, ¿qué me sale? Punto 83, ¿no? Ya. 6.83 menos 6, porque todo eso es la parte entera de este número. Todo eso. No, cierro entre paréntesis. No, me lo único por 60. Ya está. Y me sale todo esto. La calculadora normalmente nos saca dos decimales, ¿no? Y ese es el estándar para la segunda. En Excel, ¿cómo se saca esto? Acá vamos a cortar. Control X. En Excel se hace con la función redondear. Redondear. No sé, pues, 3.1415, coma, los números decimales, que sean dos decimales, entre. Y me lo redondeo a dos decimales, ¿no? En vez de 3.14 vamos a poner todo nuestro número anterior. Control V. Coma dos decimales, entre. Ya me lo redondeo a dos decimales. Es en el Excel, en este botón de acá, es para los decimales. Acá ya lo restamos. Entonces, listo. Este que sea, este entre dos, porque por eso me ha sacado el número de acá, ¿no? S sobre 2. Selecciono. Las fórmulas son las mismas, solo necesito que baje el número de acá. Y ya me lo sacó de un grado de minuto de segundo. Grado de minuto de segundo. Los ángulos por ahí van a variar un poco en el segundo. Bien, recapitulando. ¿Qué hemos hecho? He dibujado el polígono y por el mismo autocad le he sacado el área. Solo cliqueo en los puntos que le piden. Minuto de pico. Y ya aparte lo he hecho por ley de cosenos. En toda esta fórmula de acá. De ahí creo que de nuevo la voy a tener que reprendir. Pensaba no darle el Excel, pero en realidad creo que sí voy a darlo para que haga un poco la ingeniería inversa. Se vean la fórmula en el caso que gusten. Porque recuerden que este es opcional. Lo que va a variar es los exámenes y la práctica y lo de campo. Pero si bien que algo se puede hacer en Excel, porque le sale más rápido en Excel, lo hacen. Entonces enter, ahí está. Así podrías hacer con cada uno de los lados. No, es más, vamos a hacer otro. Pero aquí ya sabemos la respuesta. No sé, pero debe ser el beta de acá. Pongo estos dos lados de acá, ¿no? Beta según el profe le sale 17. A ver a mí cuánto me sale. Tengo... Quiero calcular este lado de acá con coseno. En coseno, como lo eliges, en dos lados que tienes, que serían en este caso estos, tres lados. Y quieres calcular el ángulo de uno de ellos, ¿no? Y te va a pedir los lados adyacentes y el lado opuesto. En este caso yo ya lo tengo programado. Uno de los lados opuestos es este. El otro es 56.245. Y el otro es 39. 42. 42. Copiar. Pegar valores. Me sale 21 grados. Por ahí está. No sé. No es lo que me sale. Acá de dónde se acaba. Este era 68. También puede linkearlo. Esto igual a esta celda. O sea, lo que salga de esa celda se modifica. Y se te cambia todo. Ahí está. 17 con 11, creo de acá. Ah, acá no me faltó. Yo nomás necesito la parte entera, ¿no? Entonces, entero. Ok, todas esas cosas. A ver si todo sale bien. Acá esta fórmula linkeada con esta fórmula, ¿no? Ya, entonces no hay que... No borro, ahorita lo arreglo. Solo hago la celda de arriba y después lo copio. Lo que pasa es que yo mismo referenciaba esto, ¿no? Entonces... Para entenderme a mí mismo... Copio. Si se pone C24, pongo la fórmula original que había en C24, ¿no? Y si todo va bien, ahí está. No sé, con las calculadoras pueden comprobar. No sé por qué sea 10.5 de salir 30-30, ¿no? No. Tanta cosa, lo hacemos bien, no. Creo que en comienzo debí hacerlo con el todo y redondeado. Como no lo hice, ya me complique yo mismo la existencia. Copiar. Pegar. Ya estaba con razón pena sale porque estaba con esto. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Entero de esta parte ¿Por qué? Porque quiero la parte 34 Depende yo que necesito El punto 38 Pasarlo, multiplicarlo por 60 Yo podría ser simplemente esto menos esto, ¿no? Punto 38 No, al revés Esto menos esto Y la parte Decimada, multiplicarlo también por 60 Solo que esta vez envío el linkearlo porque no puedo Porque esto en realidad es 0 Voy a hacer otro de nuevo Copiar Igual Punto 38 Que es todo Menos la parte entera, que es 0 No, al revés Entero de esa parte Supongo que sea 1.5 1 menos La parte decimal Que es esta misma parte de acá, ¿no? No Acá falta multiplicar por 60 Regresión Ahora se entiende Cómo saco el punto 13 Es Todo Que es de nuevo Cómo saco el 34 Era Esto Menos esto Multiplicado por 60 Y de todo eso Le resto La parte Entera de esa parte ¿No? Menos el entero O sea, menos 34 El entero de todo esto Cuando lo actualizo Porque yo no quiero Punto tan tanto Solo necesito el minuto Y esto Esto está en completo ¿No? Todo eso Multiplicado por 60 Esto va a tener que ser practicado Igual a este 17 11 30 Tanto Esto vamos a comprobarlo ahorita Esto lo podría aplicar de nuevo en clase En caso no haya quedado claro Porque si es un poco tibiaz Pero una vez que lo tiene Ya nada más lo sacas 34 Lo voy a hacer con mi calculadora 38 38 34 Tanto 38 38 38 Ahí está, ya está bien programado. Esa es la fórmula, lo pueden hacer de inferior y inversa en caso no se haya entendido. Bien, así podrías hacer con todos. La han hecho por coseno. Yo lo he hecho por coseno, pero solo lo he hecho por tangente. Yo no habría nada que hacer, solo pido los ángulos internos. Ya ustedes podrían hacer para cada uno de estos casos, apuntar el ángulo que les sale y sumarlos a ver si sale del 360. En este caso yo debería irme ya directo al tercer ejercicio. Este sí más se parece a lo que han hecho ustedes en campo ese día. Eso será en el siguiente video, en la siguiente parte.